Hola a todos, a otro video más de Genshin Impact, oh, aquí está, el dibujo impresionante de la imagen. Bueno, como decía, vamos a continuar la historia de Genshin Impact del evento nevado y no sé qué otra cosa, polvo nevado creo que era. Vamos a ver qué tan algo va a ser. Yo también dormí bien. En el día de hoy, el día de hoy es muy light, y el día de hoy es muy fácil. Ahora, vamos a volver a la caja de la caja de la caja de la caja. ¡Vamos! ¡Vamos! Si se ha llegado, todos pueden comer un día de la mañana. Bueno... ...y me ha dado un marco de marco de la caja 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 de la caja. ¡Vamos! Está bien, cae de ti. Eula, ¿y tú? ¡Vamos! O sea, ¿me estás diciendo que esto está roto por la avalancha? ¿Eso me quieres decir? ¿Que esto se rompió por culpa de la avalancha? ¿Y esto quedó todo destruido por culpa de la avalancha? Bueno, le hubiera sentido a que eso estuviera roto. ¡Vamos! ¿Estás bien? ¿Estás seguro? Si te respondes, ¡Bennett! Está bien. ¡Bennett, ¿es tú? ¡Vos, yo estoy aquí! ¿Estás bien? ¿Hay un problema? Ahora veamos. Mi cabeza está bien, pero mi cuerpo no tiene que sentir. No, no, no creo que me hagas. No, no creo que me hagas. ¡Muchas gracias! ¡Estamos realmente preocupados! Si te hagas un poco de descanso, ¿verdad? No, no, no. Siempre está ocurriendo con esto, así que está bien. Gracias. Ah, ¿no? ¿Albedo? ¿No está bien con vosotros? Albedo está bien con vosotros, pero aún no está viendo. No me hagas. Si lo hagas, Albedo está cerca. Vamos a buscar Atarin. ¡Sí! Es que sigo dando vueltas al tema del team. Es que me gusta tener a Ébola. Pero es que ella también. Básicamente mi equipo es de cinco estrellas. O sea, me estoy congelando. Tenemos a Diluc. Tenemos a Ébola. Tenemos a la Shogun Raiden. Y, bueno, y Bárbara porque, bueno, cura. Así que tampoco... Eh, a ver. Vamos a ponernos aquí. Para que me baje la... El hielo. El frío. Tenemos... Busca Albedo. Dos zonas tenemos. Una... Una es aquí. Y la otra. Uy. Ah, ok. Y la otra. Ay, ay. ¿Lo puedo romper con esto? No. Ahora sí. Habla con los demás. Ahí están. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? ¡Dónde estábamos! ¡Albedo, no! ¿Dó... ¿Está bien? No hay problema. No hay problema. Ya la gente se juntaron. Todos. Creo que yo lo pensé, pero... Pues... ¿Para que yo estuviera aquí, la verdad... No me parece que hubiera así. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Perdón. Me... Yo creo que... No quiero vivir en un lugar de vida ¡Suscríbete! 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 No te digas nada. No me gusta mucho. No me gusta hacer un accident con tu culpa. ¡Es verdad! Yukiya es un lugar muy peligroso. Y no es un lugar de descanso en el nábal. No es un lugar de descanso. No es un lugar de descanso. Lo que acaba de suceder. ¿Fue realmente un accidente? ¿Suscríbete? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No! ¡No! No, no, no. Estoy bien. Todos. Seguimos en la caja. Seguimos adelante. ¿Qué? ¿Por qué? No voy a estar malo. ¿Yukiya no sentirá por tanto por la duda? Pero. Ahora, más rápido que al frente. Pues que las vias. Sí. ¿Es posible que llegue al caja deS timbre? Sí. ¿Dónde estamos? Bueno, estábamos en la otra punta, ¿no? Tampoco caminamos mucho. No, 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 no. ¿Qué tal? ¿También ha ido? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Si me salgo en tu cabeza, se me hable, ¿no? ¿Para qué? No hay que estar aquí en Yukiyama. Es muy frío, pero... Es realmente un buen景io, ¿no? ¿Eurua también es así? ¿Eurua? Oh, perdón. No me había escuchado nada. ¿Puedes decir algo? Cuando llegamos a Yukiyama, siempre era el lugar decidido, ¿no? Pero, en realidad, aquí era el lugar más grande de mi pensión, y también era un lugar maravilloso. El calor es un poco más alto, y si es un poco más seguro, quizás hay muchos de los que vienen aquí. Sí. Parece que algo llamó la atención de Eula. Me pregunto si ella también tiene el presentimiento de que hay... Ok. Sí. 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 No, 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 no. Ya, no, no. No, no, no. No, no tengo la atención de este lado. No tengo la atención de mi pensión o no, pero... Hoy todos están cansados, ¿verdad? ¿Puedo ir a un camino? Si no, si no, si no. La verdad es que la verdad es que no existen los símbolos de los personajes. Creo que vi el de viento, vi el de trueno. Venga, loco. Venga, loco. ¿Eh? ¿Yo? Decirle el brazo. Tómense un descanso los dos. Habla con los demás. Con Amber. Muta porque quedó bastante aislado el albedo. Venet también estaba malo. No hay dos. No hay nada, no hay nada. No hay nada. No hay nada. El Eurua se ve muy caliente, pero... Cuando los amigos se preocupan, es más real. Cuando el Eurua se ve... Yo... No... No se ve. Ay, no vi la mirada, no vi la mirada. Bueno, ya después en el video voy a ver qué mirada le puso, pero solo decía una mirada asesina. Onda, cállate la puta boca. No hable de más. Tengo un mal presentimiento. Siento que algo está a punto de suceder. Tengo un mal presentimiento. ¿Qué podría hacer? ¿Qué podrá hacer? Hmm. Bueno. Venga. Cuidado. Se apodre todo. ¿Qué podrá hacer? Esto es más épico, no puede ser, ¿verdad? Su puta madre. Pero si albedo es de... tierra. Anda, dale. Genki-dama. 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 What the fuck? ¿Qué? ¡Genial! Y ahora me saco... Que tuya las frutos... Criados por los... ¿Qué frutos? Ah, ya. Chinga tu madre. Pero... Justo ahora me saco el de fuego. Justamente ahora. Mira. ¿Qué es esto? Recoge de esencia... Para evitar... Ah, que se... Yo... Toma... Que se cura el desgraciado. No llego. Usu... Eh... ¿Qué? Sí, pero... ¿Cómo lo destruyo? Si está ahí arriba. O sea... Dímelo tú. ¿Cómo lo hago? No tengo nada con que darle. Muévete. Muévete, Diluc. Joder, hermano. Joder, hermano. Me quedé sin... Oh, loco. Esta mierda de la estamina, loco. ¿Dónde... Pero ¿Dónde están? No me queda otra que tira de eula, de momento. Si tuviera la de fuego sería un poco más sencillo. ¿Hijoputa? Todavía la Shogun Raider no saca mucho que digamos. Esto mucho daño no le va a hacer. ¿O si? Ahora cuando explote. Listo. Hablo con Albedo. La pelea fue épica. 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 Eula. La pelea fue épica. Se dio pata con las mismas y algunas. Que se le dió. La pelea fue épica. La pelea fue épica. La pelea fue épica. La pelea fue épica. Eula, ¿tú también tienes buen ojo? El impostor no tenía una marca en forma de estrella en su cuello. Ahora me voy a fijar. Terminé de grabar esto y me voy a fijar a ver si es verdad que no lo tiene. Una flor tiene sentido, pero todavía falta algo. ¿Será el mismo impostor que conocimos el día en que estábamos persiguiendo al ladrón? Pero la puta madre. Tendré que verlo el video otra vez y frenar en esas partes. Eso es, si no hay algo que se caiga desde el山, ¿no es lo que estábamos haciendo? Eso es, por lo que me ha hecho a ti. ¿Eh? ¡Oh! Creo que eso también es un tipo de幸運. He he he. No creo que eso es malo. Ahora... No creo que eso es malo. Pero... Vamos a seguir adelante. ¡Oh! ¡Vamos! Regresa al campamento de los aventureros. Hacemos así. Y... Aquí. Ya con esto... Supongo que ya terminamos lo que viene siendo... 24 minutos. Y yo supongo que con esto ya terminamos lo que viene siendo la aventura. Mala historia, digo. Mala historia, digo. No sé. No sé qué hubiera dado este video. No sé. No sé si hubiera que darme un niño, pero no lo que viene volucую. Pero no tiene que ver. No estábamos. No, ni una cosa que me queda. Hay algo que alguna cosa es, ¿no? Aún. Y también entró en las buenas cosas que se enfrentaste a todos los de quienes. Y no hay que ser muy amable. Es que todos ustedes están acostumbrados a todos. Casibarlo de lo que les gustaría. No, hay que decirlo así. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, me voy a tirar el cuadro. ¿Y el cuadro está? Bueno, sí, esto es todo lo que... Todo lo que tengo que fabricar. Ahí está. ¿Y esto? Ajá. Recompensa de evento de educación de viajes. Ah, ya, ya sé lo que es esto. ¿Cuánto tengo de coso? De esto para comprar. Esto es lastima. Ya me gasté esto, así que no puedo comprar nada. Puedo comprar unos... Tengo 83. Ok. Obviamente vamos a seguir ahorrando. Y vamos por 35 minutos. Y por lo visto... Lo que viene diciendo la historia ya está. ¿No? Ah, ok, esto todavía sigue. Así que bueno. Tiquete al campamento de Dalvedo. Bueno, la historia sigue. Así que bueno, lo vamos a dejar por aquí de momento. Espero que les haya gustado. Si les dejo un like, comentario y despedido de suscribir al canal. Si no se les da un like, no pasa nada. Y nos vemos en el siguiente video. T ver. ¿Cómo puedes aprender? ¿Bueno. Tpe. To volta.